¡Shut up! Hola chicos Se estarán preguntando por qué sonamos tan ridículos Es porque estamos hablando en español Simón, estamos lanzando un nuevo canal llamado El Smudge Tendrán nuevos y clásicos videos de Smudge doblados al español Como estos Mi perepa se va a poner muy duro en esta batalla Nunca me queda nada de vestir Bueno, quería preguntarte si querías ¡Juanco muñecas! Estamos contentos de por fin poder compartir lo mejor de Smudge en español Y también entretener a los fans que hablan inglés Y solo quieren oírnos con voces estúpidas Tendremos nuevos episodios de Smudge todos los domingos Dos días después de que salgan en inglés Y también tendremos un video de Smudge clásico en español cada miércoles Así que se suscribe a nuestro nuevo canal El Smudge ahora mismo Hazlo ¿Sabes qué quieres? ¡Vámonos a separar las chichis con manteca! ¡Vámonos! Suscríbete 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 Suscríbete